A continuación, veamos en qué consiste una sala de lactancia materna y lo que hace la UAS para promover esta importantísima actividad. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Paola Vázquez Rivas, soy pasante del Servicio Social en la Licenciatura de Nutrición, perdón, y hoy me encuentro con mi directora de tesis, la maestra Verónica del Carmen Enciso Muñoz, una persona que pues me ha ayudado bastante en este proyecto que les vamos a platicar a continuación, ¿sí? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Brenda. Pues nos gustaría que nos platicara a brivedad lo de la lactancia materna y qué es un lactario, para darles a conocer a todas las madres estudiantes sobre este tema. Bueno, pues la lactancia materna, precisamente la promoción de la lactancia materna es una intervención costo-beneficio, y es una de las alternativas más promisoras, ¿verdad?, a lo largo de la vida del niño. Y bueno, pues nosotros sabemos que la lactancia materna nos disminuye, tiene muchas ventajas, disminuye morbi, mortalidad, pero en sí que es un, ¿por qué una sala de lactancia?, ¿por qué buscamos la promoción de la lactancia materna? Porque se ha comprobado, ¿verdad?, que el que una persona sea alimentada del seno materno, pues va a tener mejor calidad de vida, ayuda mucho a la sociedad, y bueno, en sí, ¿qué necesitábamos, verdad? Necesitamos que esto que se ha abandonado, necesitamos contar con las salas de apoyo de lactancia materna, que de hecho esta las está dictaminando, de hecho la OMS, la UNICEF, en donde nos dice que debe de existir una sala de lactancia materna, inclusive por cada 20 mujeres que existan en espacios en edad reproductiva, para tener este apoyo. ¿De qué se trata? Pues que las mamás que están lactando o que están embarazadas, tengan toda la orientación de la importancia de la lactancia materna, y cuenten con un espacio para irse a sacar la leche, guardarla en un lugar seguro, un refrigerador, una temperatura adecuada, que ellas estén tranquilas, ¿verdad?, porque el estrés de que estás estudiando, trabajando, y estás lactando, pues ya te somete a que inclusive a veces se elige el abandono de la lactancia materna, entonces pues esto nos trae más complicaciones a futuro, y entonces es un apoyo a la mamá y es un apoyo al niño. Ok, maestra. A mí me gustaría saber en base a su experiencia, así breve, ¿por qué fue la idea de instalar un lactario? ¿Cómo le surgió la idea? Sí, bueno, aparte de que me toca dar una materia de nutrición en las primeras etapas de la vida, pues yo también viví esa experiencia, ¿verdad?, esa experiencia de estar trabajando y que uno sabe que la mejor alimentación para el niño es la de la leche materna, tuve la ventaja de que lo pude hacer durante año y medio, pero sí, la desventaja de que te topas con muchas incomodidades, hasta físicas, ¿verdad?, definitivamente. Después ya me toca dar clases y me toca ver alumnas, ¿verdad?, me toca ver alumnas que inclusive pues o lo abandonaban o iban a lugares no adecados, como era el baño, a sacarse la leche materna, la traen en un termito y dices tú, ay no, pues ¿qué es esto?, ¿cómo apoyarlas?, ¿cómo ayudarlas? y de ahí fue que me empecé a meter ahí un poquito, ¿qué tanto hay de esto?, y fue cuando tú me dijiste, maestra, me gusta ese tema y adelante, hay que hacer algo, Brenda. No, y es que la verdad que te encuentras con muchos topes en el camino, porque por ejemplo, precisamente hablábamos de la falta de espacio, pues provoca que las madres estudiantes desercioren de la escuela, ¿sí?, de estudiar, y no solo las madres, las trabajadoras, y también por parte de las trabajadoras se genera un ausentismo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, maestra, es un honor tenerla aquí. Si quieren conocer más información o están interesados en el tema, pueden visitarnos en la página oficial lactario virtual universitario, perdón, en la página de medicina, ¿sí?, y si quieren saber más, pueden escribirnos a nosotros, vamos a dejar nuestro número. Así es, 492-544-4205, o el mío que es 492-927-0117. Gracias. Gracias.